¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los Deportes de la Ocho. Estas son las nuevas ruedas de prensa en las que ahora estamos y esa en concreto era la que ayer, más o menos hasta ahora, ofrecía la Asociación de Federaciones de Castilla y León, Federaciones Deportivas, junto a otras ocho confederaciones del resto del país. Entre otras cosas, preguntábamos si sigue existiendo miedo por parte de las federaciones de Castilla y León a la hora de no recibir las subvenciones, de las que evidentemente viven en una gran parte. Se lo preguntábamos a Daniel Bravo, es el presidente de la Federación de Esgrima en Castilla y León y también uno de los miembros de AFEDECIL. De momento parece que todo está tranquilo. Se necesitan tres cosas principales, tres necesidades. Son dinero, personal y cooperación. Desde la Consejería nuestra de Castilla y León, de Cultura, Turismo y Deporte, nos han garantizado que además del contacto permanente al que hacía referencia al inicio, se contará activamente con las federaciones territoriales participando en los desarrollos reglamentarios de la ley. Esto hará que podamos aprovechar los cambios a los que nos vamos a ver obligados a realizar para que se conviertan en mejoras reales para el futuro y no en simples parches. Claro, la historia es que el dinero tendría que haber llegado de esas subvenciones a mediados del pasado mes de marzo y que todavía no han llegado, con lo cual, evidentemente, la preocupación era notable. Los que también andan de reunión en reunión son los del fútbol, los del fútbol no profesional, de segunda división B, hacia abajo. Ha habido una reunión, ya lo saben, con todos los clubes y con todas las consecuencias de esa reunión, pues se trasladarán a la Federación Española para que ésta, junto al resto, evidentemente, de federaciones territoriales, tomen la determinación. ¿Volverá o no volverá el fútbol? La intención de unos es que no vuelva, la intención de otros que se dispute playoff, la intención de otros que no haya descensos. Nosotros le hemos preguntado a Marcelino Maté por las principales conclusiones. Nuestros clubes prefieren que haya descensos para evitar los grupos supernumerarios en próximas temporadas. Hay que tener en cuenta que nuestra comunidad es una comunidad muy grande y que nuestro invierno siempre propicia que se haya partidos suspendidos y ello va a conllevar que las próximas temporadas sean un poco más difíciles y por eso nuestros clubes nos piden que en ese aspecto intentemos buscar algún tipo de solución. Hay equipos en otras competiciones que entienden que también se deben de realizar playoff para que la competición pueda ser un poco más justa y realmente lo que ahora se trata es de intentar buscar entre todos los presidentes de federaciones de ámbito autonómico una solución que sea la menos mala para los intereses de cada uno. Bueno, pues eso es lo que nos decía Marcelino Maté, presidente de la Federación de Castilla y León. Por ejemplo, en tercera división nosotros estamos pendientes del Atlético de Ordesillas. La clasificación del grupo octavo de la tercera división en la última jornada disputada era esta, décimo séptimo puesto para el Atlético de Ordesillas, con lo cual quedaba fuera de los puestos peligrosos, los puestos de descenso. En caso de que hubiera descenso, pues el Atlético de Ordesillas no estaría implicado. Pero nuestro representante en el grupo octavo de la tercera división, ¿quiere acabar o no quiere acabar? ¿Ve bien lo de los playoff? ¿Cuál es su postura respecto a lo que está pasando y la propuesta que ha hecho Luis Rubiales? Nos contesta el presidente, Óscar Serrano. La propuesta que ha hecho Federación, para nosotros creemos que es entendible y la respetamos e incluso podríamos estar de acuerdo en ella, porque al final nuestro club es de los clubs que sale beneficiado. Estábamos rozando el descenso y esta medida nos salva automáticamente de descender de categoría. El 17 de marzo Rubiales sacó un comunicado en el que decía que las ligas tenían que acabar porque tenían que ser a doble partido y terminar en el campo, como si teníamos que terminar en enero. Y ahora de repente han cambiado y han tomado esta decisión sin haber consultado un poco a los clubs, ver lo que opinan. La decisión que tomen siempre va a haber perjudicados, nadie va a estar de acuerdo y al final yo creo que van a tener que anular la temporada. Bueno, y en el mundo del balonmano una despedida. Ya se sabía y el club lo manejaba desde hace más de un mes, pero se ha confirmado hoy que Rubén Río no va a continuar en el Atlético Valladolid para la próxima temporada. Se marcha al Ibri, lo acaba de confirmar esta misma mañana el club francés a través de su cuenta en Twitter. Por lo tanto, Rubén Río dice adiós a su etapa aquí en Valladolid y se marcha a la potente liga francesa. Momento para evolucionar, evidentemente, a nivel personal. Como digo, no es algo que pille de sorpresa, ni mucho menos a los rectores del Atlético Valladolid, que desde hace más de un mes ya manejaban la intención de Rubén Río. Que tenga mucha suerte, evidentemente, y gracias por los servicios prestados. Nada más, nos vamos a ir, pero hoy lo vamos a hacer con unas imágenes un tanto especiales. ¿Se acuerdan de este momento? Estadio José Zorrilla, final de la Copa del Rey de Rugby, con un estadio absolutamente abarrotado y con los dos equipos de Valladolid, dice el Club Deportivo El Salvador, que al final acabó ganando y con el Brac Quesos entre Pinares. Momentos absolutamente emotivos, momentos que están, evidentemente, en la retina y momentos que son ya historia del deporte aquí en Valladolid y también a nivel nacional en cuanto al rugby se refiere. 13-9 ganó aquella final El Salvador. El Salvador han pasado, queridos amigos, cuatro años desde que se produjeron estas imágenes con las que hoy nos despedimos. Nada más, gracias por estar ahí a lo largo de toda la semana. Pasen un buen fin de semana. Adiós.